Carlos Vázquez es el vicepresidente de la Liga de Fútbol. ¿Qué pasó el sábado? Estábamos en un partido, estaba jugando a la fecha normalmente y en el segundo tiempo del partido entre Allenguey y Porvenir aconteció una secuencia de juego donde vieron dos jugadores que por instancia en línea fueron expulsados y posterior a eso, el tema del temperamento del juego y lo demás con muchas agresiones verbales, empujones después que se fueron retirados del campo de juego subieron una riña, eso fue lo que aconteció. ¿Eso sucedió cuando terminó el partido? No, 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 el partido estaba en juego, fue antes que finalice el segundo tiempo fue una expulsión por secuencia de juego de dos jugadores y bueno, por teoría tienen que salir del campo de juego porque son expulsados y bueno, uno de ellos estaba un poco más alterado y bueno, lo esperó afuera, esperó que salga el otro jugador y de ahí se agarró una trompada afuera. ¿Fue entre jugadores y también público presente? De primero eran jugadores y después, bueno, intervino más gente que había afuera, sí. Hicieron una exposición en la Comisaría 28, ustedes se manejan con seguridad privada. El damnificado, uno de los damnificados hizo una exposición, después también la liga también se hizo presente en la Comisaría 28 para dejar asentado lo que había acontecido y bueno, nosotros por ahora estamos con seguridad privada para darle solamente seguridad al tema de los árbitros. ¿Se va a jugar nuevamente esta fecha o queda suspendida? Esta fecha quedó suspendida, pero quedan tres partidos por concluir que vamos a ver ahora, mañana tenemos reunión directiva y comisión para ver cómo seguimos adelante con esto, pero desde el vamos sigue todo normal. ¿Puede perder los puntos? Eso vamos a tener que verlo el día de mañana en reunión con el Tribunal de Disciplina, informes de árbitro y ver y determinar acuerdo a reglamento qué sanciones y qué decisiones tenemos que tomar. ¿Tienen pensado poner más seguridad para el próximo partido? Y la seguridad, hoy tenemos un problema acá en el pueblo que no contamos con adicionales, por razones de que la Comisaría 28 aparentemente tiene muy reducido el tema personal, pero estamos con seguridad privada, ellos el compromiso de la Comisaría 28 es que nos patrullan el previo en cuanto ellos pueden cuando no tienen otras obligaciones que hacer y de ese tipo nos estamos manejando.